El ex procurador de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, pidió a la justicia que se acoja a los acuerdos y los tratados internacionales que hemos rubricado en materia de los derechos humanos y que cese, en este caso, su prisión domiciliaria por el tema que lo vincula al caso de Medusa. Vamos a ver esta historia y luego venimos con los comentarios correspondientes. La defensa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas estudió el caso y determinó que la prisión del acusado es arbitraria y violatoria de los tratados internacionales y de los derechos fundamentales de las personas. Y estoy aquí voluntariamente. En virtud de esto y de la inclusión reciente del país en dicho organismo internacional, el acusado solicita su libertad inmediata garantizando que no tiene intención alguna de sustraerse del proceso que lleva en su contra desde el año 2021. Naciones Unidas dice si usted fue aprobado el 29 usted no podía haber pasado el día primero sin conocer un juicio. Pero fue conocido el 11 en audiencia. Y es en ese momento cuando Jean Alain comienza a hablar cuando se le manotea la documentación que él tenía en la mano y se le prohíbe hablar y se le sobreabra. En ese momento Jean Alain Rodríguez Sánchez se sienten en defensión, apela a la decisión dictada en su perjuicio y la corte de apelación del Instituto Nacional reconoce que fueron vejados los derechos fundamentales de él. Nuestro proceso ha venido con violación tras violación tras violación y la única autoridad en el mundo competente para poder decir esto es el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y ya ha resolutado. Tanto el ex procurador como sus abogados advirtieron que de no acogerse a dicha disposición República Dominicana podría exponerse a ser expulsada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sin embargo dijeron estar seguros de que el presidente Luis Abinader no lo permitiría. Ya que hemos logrado entrar por primera vez al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU un honor desobedecer o desatender más bien dicho una decisión del mismo órgano donde no hemos sentido orgullosos porque para qué duramos un año y medio de lobby diplomático y se anunció que queríamos entrar ahí y se logró. Para violar las decisiones del mismo órgano yo estoy convencido de que eso el país no lo va a permitir y que el gobierno no haría algo así. La defensa de Jan Alain explicó que la ONU determinó que su arresto también fue injustificado y excesivo impidiéndosele además su derecho a la defensa. Ciertamente nosotros somos signatarios de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y no podemos tratar de soslayos ese acuerdo internacional. Pero lo más importante es que yo siento que este gobierno se burló de mí e incluso tengo que decir que me cogió de tonto útil porque he terminado dándome cuenta que no hay ninguna justicia independiente ni ministerio independiente. Y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el PLD porque lo primero que tengo que decir es que no sé si Jan Alain o todos los encartados en esos actos de corrupción son o no culpables porque la justicia es que tienen que determinarlo. Ahora, me voy a ir a un tema que ha sido manejado políticamente de manera vulgar y respetuosa por el PRM. ¿Cómo que se llama el alcalde de la Romana? Toño Adame. Toño Adame fue encarcelado por corruptos. ¿Para eso estaba? Bueno, pero el PRM que necesita que todo el mundo lo apoye que está agarrando de lo que sea negoció con el Partido Reformista y el Partido Reformista va a apoyar la candidatura de Luis Abinader. Ah, bueno, extrañamente se anuncia que el Partido Reformista va a ir aliado a el PRM, a Luis Abinader y la justicia independiente, el ministerio independiente esculpó y liberó al alcalde preso por corrupto. En parte de la negociación suéltame a mi corrupto favorito porque es un buen candidato de la Romana. Entonces, eso te dice a ti que el PRM no cree en nada de eso. Dice que de justicia independiente, no, no, no. Está utilizando la justicia como un instrumento político electoral. reitero, son culpables o no todos estos dirigentes del PLD que son parte del círculo cercano de Danilo Medina. Es extraño eso. El hombre que en un proceso electoral se supone que como líder del PLD tiene más capacidad para negociar y en consecuencia a él hay que presionarlo para que él luego esté en disposición de favorecer a través de negociaciones político-electorales los intereses particulares del PRM. ¿Qué pasa? Por eso digo que me cogieron tanto útil. Bueno, inició el 2020, el 21, por eso te he dicho. Pero ustedes no se fían que en este año la justicia de repente y el Ministerio Público está lento. Se ha olvidado, no hay otro expediente y todos están sueltos. ¿Por qué pasó eso? Muy sencillo. como los números no le dan al PRM y le tenía miedo a la alianza hizo lo indecible para evitar la alianza y a través de Hipólito México como enlace muy cercano a Danilo Medina trató de evitar que esta alianza se diera como bueno negociando y se flexibilizó con la parte judicial y tampoco a pesar de que la alianza se ha dado están haciendo lo indecible para que la alianza se caiga. Entonces lo primero que tienen que hacer es no seguir presionando al PLD judicialmente para que se vea obligado a acercarse a la fuerza del pueblo y a radicalizar la oposición. Lo único que yo le puedo decir al PLD es que despreocúpese que si el PRM logra ganar en el 2024 todos esos expedientes serán reaperturados. Pero no lo que quiero destacar luego de ese mensaje y ese consejo que le dio al PLD es que definitivamente el PRM ha utilizado la justicia para politiquería. En la primera parte 2021 para estimular el morbo social para hacerle daño al PLD para desacreditar al PLD que reitero no sé si es verdad o es mentira pero no cabe duda de que hay una manipulación expresa clara de parte del PRM con el tema judicial y solo hay que ver reitero lo que pasó con Adames el alcalde que fue preso por corrupto y ahora de repente luego de una negociación ha sido extrañamente axuarto. Adiós. Adiós.